Estamos, aquí estamos ya Es lo que yo le quería Que bueno que me pasé ya a mi página oficial Del Coto con el Compa ¿Qué creen? ¿Qué pasó la semana pasada? Y yo, y se lo voy a contar así porque Porque les puede suceder a todos ustedes O a algunos que tengan Y también papá Este, que tengan páginas grandes O páginas así, que tengan algo de seguidores Y todo eso A mí me llegó un correo O un inbox de una Pues de una persona X Una muchacha Este, que me dijo Oye, fíjate que tengo Una empresa En donde queremos promocionar productos Y yo digo, ajá Sí, dice Y, este, pues Nos interesa tu Queremos que lo hagas a través de tu página Esta grande que tienes Te vamos a hacer un pago Semanal De tres mil dólares Por tres productos promocionados en tu página Y yo digo Esto es tranza Bueno, mucha lana Como para eso Pero dije, bueno Este, no le hice caso así al principio Me volvió a insistir Y me dice a mis hijos Oye, papá Pues lo checamos Checamos las páginas Checamos Este, los sitios oficiales Checamos a la mujer Me pongo en contacto con ella Y le digo, bueno Y cómo se hace O qué que hay que hacer Me dice, mira Fácil Te voy a mandar esto Y este Esta es mi Yo quiero información De lo que tú De lo que voy a A promocionar Y quiero Este, información De tu página oficial Porque No nada más Te voy a decir Que sí Y ya Entonces Pues dice Sí Te mando Me mandó Una página La checamos Checamos su perfil Le digo Sobre qué empresa Checamos la empresa Checamos los links Y no aparecía Ni una información Internet Que se pareciera Pasar por fraudulenta Y yo dije Pues vamos Va Le entro Me dice Mira Vete a esto Y todo era En Facebook business O sea Fue realmente legal Legalmente Me chingaron Mi página Porque me hicieron Entrar Me hicieron Entrar a unos links Y yo mismo Les di acceso A mi página Y me quitaron La La este Cómo se llama La administración Comercial De mi página Me la quitaron Por mi culpa O sea Por ejo Por ejo Sí, sí Hasta el pollo Lo sabe Así es pollo Así es pollo Pero fue con engaños Y argucias De esas personas Y Y para eso Me votaron Lo bueno fue Que yo tenía En esta página De administrador A mi hijo Jesús De administrador A mi hijo Luis Y yo En mis otros perfiles Entonces no me pudieron Tumbar esas administraciones Enseguida Que hice Nos pusimos en contacto Con Facebook Que muy amablemente Eso quiero reconocerlo Del equipo De Facebook El equipo técnico Y táctico De Facebook Con los mejores chingones Acá bien Chico culudo Los vatos Empezaron a ver Dicen Mándame esto Mándame aquello Les hice ver Que el dueño De la página Soy yo Porque yo tengo Esa persona Tenía un día Con la administración De la página Que me la quitó A la buena Pero a la mala Y entonces Le mandé Información Mi todo Y gracias a Dios Antier Ya me devolvieron Mi página Facebook Se puso las pilas Y me dijo No seas dejo No vuelvas a caer En estas pingaderas Pero yo les digo Aunque parezca muy bueno Aguas Porque te puedes poner A investigar Si es O sea Legalmente Legalmente Me quitaron Mi página Aunque También legalmente La recuerdo La recuerdo Cálmate 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 Y Saraya Las paredes Así es Así es Mándanos A la ching Sí La mandé A la ching Aparte Salúdame Al chiquilín De Tu hogar Clarosa Saludo Para el chiquilín De tu hogar Te están mirando Ahí está Para el chiquilín El chiquilín El chiquilín